Siéntate, cierra los ojos, respirando un doble corazón Y verás que Málaga es la bestia, no hace falta verle a su sabor Y aterror a la razón Sabes, a pasar una cosa, a los dos de las viñas que en un salado A besos de mueras, a la miel, sabes procurar y a perciar A ese bruto que se duerme en la estrella Sabrá felicidad y sabrá buena gente Y anda por donde quiera, en Málaga sin más Siéntate, cierra los ojos, respirando un doble corazón Y sabrá que Málaga es la bestia, no hace falta verla con su sabor Y aterror a la razón Vuelve, camina, gane el pelo Abraza en la arena y alfombro de Romero Me huele a Caneira, a sur, a mar, huele a rocío Y a terra, me huele a acera y a esperanza en primavera A mar, a mar, huele a ganar Y buena, buena gente Y anda por donde quiera, en Málaga sin más Siéntate, cierra los ojos, respirando un doble corazón Y sabrá que Málaga es la bella Y no hace falta verla con su sabor Y a terra, me huele a acera Suena a oír la madaleta A toques de campana Y suena a pastora, la barzón con paja Málaga es el que perdiar Suena a los cantos de la lluvia Pero suena a pernaval Y suena a buena gente Y anda por donde quiera Es Málaga sin más Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias